Dejen los campos de la patria mía Mi bello país, viva por siempre glorioso y feliz No veo riquezas en esta tierra extraña No veo bellezas muy dignas de admirar Mas hace falta un no se que de encanto Que solo tiene mi terruño ideal Deje al salir de aquellas playas tibias Mi hogar querido, el nido de mi amor Deje los ojos que me lloran siempre Dos ojos claros tibios como el sol Yo soy boricua, mi amor es Puerto Rico Para mi suelita no encuentro galardón Nací en los montes del centro de mi tierra Yo soy boricua de sangre y corazón Deje al salir de aquellas playas tibias Mi hogar querido, el nido de mi amor Deje los ojos que me lloran siempre Deje los ojos claros tibios como el sol Yo soy boricua, mi amor es Puerto Rico Para mi suelita no encuentro galardón Nací en los montes del centro de mi tierra Yo soy boricua de sangre y corazón Yo soy boricua, mi amor es Puerto Rico Para mi suelita no encuentro galardón Nací en los montes del centro de mi tierra Yo soy boricua de sangre y corazón Yo soy boricua de sangre y corazón